Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas a actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa, gargita? Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias. Pero por favor, digan algo. Lo quedamos así. Han empezado todo como en silencio. ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Raúl, gracias a Dios que es viernes. ¡El feo que te puedo decir! Si termina de llevar vacaciones el miércoles. Por eso, por eso. El día más corto no puede haber sido la semana más corta. Por eso es bueno regresar de las vacaciones un jueves, trabaja ese día un poquito, viernes también con todo. Y felices para el fin de semana. Lo malo es que tuviéramos que hacer el Gordo y la Flaca también sábado y domingo. No, no, Raúl, no, por favor. Estamos felices para el fin de semana, igual que seguro que están muchos de ustedes. Pero, señores, la guerra entre Anuel y Tecachi pica y se extiende. Y cada vez salen más y más cosas a relucir. Anoche la cantante, bueno, el cantante se cansó de tantos diez hidiretes entre su ex y su amigo Tecachi. Y aseguró que Anuel la había golpeado estando embarazada. Eso es lo que dijo ella. Eso es lo que dijo Raúl. Esto se ha convertido en una serie, ¿verdad? Que han entrado varios personajes totalmente inesperados. Y déjenme decirles, señores, que también aparentemente dice que la dejó sin un centavo, que le llevó todo lo que tenía valor. Vamos a ver un resumen para que entienda mejor lo que está pasando con Jailín, Tecachi y el resto de los personajes. Ayer, Anuel siguió disparando en las redes sociales y le dijo a Tecachi que no olvidara cuando en el 2015 fue acusado de agresión sexual a una jovencita menor de edad. Tecachi le respondió a Anuel diciéndole que ese caso ya había quedado resuelto, pero que no olvidara el que colaboró musicalmente con el cantante Rochi, quien sí cumplió cárcel por haber abusado sexualmente de una jovencita de 16 años. Rochi, cuando se vio metido en esta bronca, salió a defenderse. La bronca de Tecachi, Jailín y Anuel muy pronto se convirtió en una confrontación mundial, porque ahora salió una joven diciéndole a Anuel que él había estado con ella cuando ella tan solo tenía 16 años de edad. Cuando las redes del gordo y la flaca compartieron todo este dime y direte, Anuel sacó su artillería pesada y también comenzó a dispararnos a nosotros. Pero la cosa no para ahí. Tecachi siguió defendiendo a Jailín llamándole golpeador Anuel y Jailín, por si fuera poco, hasta publicó fotos donde ella aparece supuestamente golpeada por Anuel. Fue entonces que se mete en la bronca a un rapero conocido como el Rey del Norte y le dice a Anuel. Yo acabo de ver la foto. Tú le estabas dando trompones a Jailín, preñada con tu hija. Yo quiero pelear contigo, tú no eres tigre. Jailín también acusó a Anuel de mal padre, asegurando que jamás le dio dinero para la renta para pañales y tampoco para la leche de su hija, que la dejó sin un dólar, se llevó sus prendas y que hasta le robó el dinero que tenía su nombre. Anuel por su parte la llamó mentirosa, dice que jamás la golpeó y que ella le dijo en algún momento que se iba a golpear para acusarlo y meterlo preso. El abogado de Jailín, la más viral, afirmó que ante todo lo denunciado por la cantante, ellos acudirán ante la justicia para demandar a Anuel por agresiones físicas y psicológicas. Pero esto sigue, ahora Jailín comparte este video donde se escucha discutiendo con Anuel. Va a matar al Alfa, que va a matar a los poques, que va a matar a Rochi o a Arcángel si lo veía conmigo. Yo te loco a eso. Yo no juego, tú sabes que yo no juego, ¿eh? Qué bueno. Señores, estos piques se extienden. La mayoría de estas peleas han pasado a través de las redes sociales. Nosotros aquí estamos informando lo que pasa. Sé que Anuel empuso a criticarnos a ti y a mí aquí. Y yo le quiero decir una cosa a Anuel. Anuel estuvo en este show aquí. Lo pasé muy bien cuando él vino. Venía, ¿te acuerdas que vino con Osuna? Y nos encanta cuando vino con Osuna. Osuna, oye, al igual que vino Anuel, vino Tekashi, vino Jailín. Y vienen todos. Y han venido a todos los artistas. No tenemos nada en contra de Anuel, sino que lo respeto mucho. Creo que es un gran cantante que le ha ido muy bien. No he hablado del mar en ningún momento. Pero todo esto que estaba en las redes sociales hoy, hasta estábamos hablando con la productora. Yo ni sabía que habían puesto eso en las redes sociales. No soy el dueño del programa. Lili tampoco. Ojalá que fuéramos porque ganárgamos más dinero. Pero bueno. Raúl, ¿a qué viene este comentario? ¿Qué? No, pero es la verdad. Entonces, es la verdad, Lili. Es la verdad. Entonces, oye, lo siento que estén esta pelea pasando, pero es la pelea que están... Y todo el mundo está hablando de esto. Se están peleando a través de las redes sociales. Estoy seguro que a Anuel no le gusta lo que está pasando con Jailín, pero esto es una pelea que tienen entre ellos. Nosotros estamos reportando lo que está pasando. Nos encantaría si Anuel quiere venir al programa. Tienen las puertas abiertas como las ha tenido anteriormente. Y reitero, no tenemos nada en contra de Anuel, sino que me parece un tipo, oye, simpático y que le ha ido bien en su carrera. Al igual que también puedo decir lo mismo que Tecachi, que Tecachi ha sido aquí en este programa y nos ha dado una entrevista que ha hablado de todo, como nadie ha hablado aquí. Y se ha portado también de maravilla. Bueno, al final este foro es para eso, para que ellos puedan venir Raul y a lo mejor expresarse, hacer cosas que no se han hecho antes. Ahora, hay que recordar que esta pelea comenzó, señores, porque Anuel decidió, como padre de la niña, porque al final él es padre Raul y mostrar una foto de la baby cuando había nacido. Jailín recientemente había dicho, yo no quiero mostrar a mi pequeña hija, tiene solamente tres meses y no estaba en los planes de ellas. Esto explota por eso, porque al final Tecachi le contestó y le dijo, oye, ¿cómo te pones a meterte en todo esto? Si tú no has dado ni para un pañal, no has estado presente y no ha pasado nada. Y miren todo lo que ha explotado, una serie completa para televisión. Está muy bien. Quiero dar mi opinión de una cosa que pasa. La chica esta que dice que tiene 16 años, señores, vamos a aclarar, eso es lo que está diciendo ella. Anuel no ha dicho nada sobre esto, no quiere decir lo que ella esté diciendo, es verdad, ella lo está diciendo, lo ha puesto en las redes sociales, es la que ha hecho esta historia. Señores, hay siempre dos partes de la historia y hay que ver las dos partes. Quiero reiterar esto también. El último video que puso Jailín, que es como prueba de una pelea que estaban teniendo, se mencionaron varios nombres también, señores de cantantes, incluyendo, creo que recuerdo el alfa, ahora está diciendo él que esto fue editado. Anuel lo está diciendo, entonces, ¿fue editado o no fue editado? Imagínense, nosotros somos aquí un programa para llevarle a ustedes a sus casas toda esta información a través de las redes sociales, salió esto. Y nada, le hemos hecho un resumen de lo que hemos visto en las últimas 24 horas o menos de cómo ha explotado todo esto por la foto de la bebé. Así comenzó todo. Y también entiendo que estén hablando del gorilazaca porque el programa lleva 25 años, ha sido muy popular, hay programas que llevan algunos años más y no son tan populares, pero yo creo... ¿Va a ver qué viene eso? No, perdón, vengo a decirte porque todo el mundo cuando sale una noticia dice ¡Ah! Es del gorilazaca. Me acuerdo cuando llamaban y daban una noticia cuando María Celeste daba una noticia en Al Rojo Vivo y me llamaban a mí y me echaban la culpa que yo había dado la noticia y no era así, había salido con otro canal. Claro, porque la bola da vuelta en la calle de otra manera y nos cae el muerto a nosotros. Bueno, ahí estamos mencionados, estamos envueltos en todo esto que no tenemos ni para comerlo ni para beberlo, o sea, no tenemos nada que ver con eso. Y si Anuel quiere venir al programa tiene las puertas abiertas para venir como siempre lo ha tenido. Siempre, Raúl. Con muchísimo gusto. Yo lo sé. Y le deseamos suerte aquí, imagínate, uno no se puede ni meter, a lo mejor hasta, ¿cómo se llama? La inteligencia está artificial ahora y le han mezclado la... ¿Sabrá Dios lo que está pasando? Ahora viene la confusión con todo esto. Inteligencia artificial, ¿tú te imaginas que eso se ha inventado? No lo sé. Bueno, señores, por supuesto que todo el mundo está opinando y quiere dar un punto de vista sobre este lío entre Anuel, entre Yailin y Tecache. Bueno, nuestra Yelena Solano se fue a las calles de Nueva York como siempre a preguntarle al público, a la gente, al pueblo. Y en vivo nos cuenta qué dijeron. ¿Qué opina la gente, mi querida Yelena? Hola. Ay, Lili, buenas tardes. Hola, mis Raulis. Señores, déjenme decir una cosa. Aquí en Nueva York nadie ha dormido. Todos andamos trasnochados, en la expectativa, con la boca abierta, viendo los capítulos más intensos de esta telenovela. La verdad que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Así que vean ustedes lo que opinan los neoyorquinos de esa ciudad, que por cierto, tienen muchas opiniones al respecto. Veamos. Luego de los times y directes de Anuel, Yailin y Tecache y en las redes sociales, las opiniones y consejos de los fanáticos en el Alto Manhattan no podían faltar. Mira, chica, eso, ese internet que yo no puedo dormir, nada más eso es mensaje y mensaje con esta gente tirándose. Pero ya, floja no es, que no es ya, hay que dejarlo a un lado. Y ponte con lo tuyo, con Tecache, y manda Tecache para acá, que eso es lo que yo quiero verlo aquí en la San Nicola. Mándamelo aquí, que venga a ver esta mesita aquí, que me deje algo guardado en la mesa. Bueno, Yailin, ponte a internet, muchachita, por favor, porque ese rebú no anda bien, y si ustedes tres, vamos a grabar temas nuevos, vamos a tirar temas, que el público se sienta contento, no con ese rebú, con ese yocismo, arañándose como las arañas. Vamos a dejar ese tipo de cosas, que se ve muy mal, entre los altistas. Eso es algo bien triste, porque me da pena, porque es una niña pequeñita, que está de por medio, y algún día va a leer todos esos mensajes, yo lo veo eso, horrible, eso va a terminar mal, porque son dos personas poderosas, como quieran. Bueno, eso va a llegar a ir feo, porque eso, con ese, dime y te diré, esa gente tirándose, eso sale que llega para los tribunales, seguro. Yo creo que los trapos sucios, se la van en la casa, porque ya la gente está cansada de eso, es mucho el show, sacando cosas del pasado, que la gente no tiene que saber eso, la gente lo que quiere es saber, el arte que ellos expresan. Mira, yo desde anoche no puedo dormir, porque este niño me tiene a mí, que todos los chismes de las redes, me los quiero llevar, pero déjame decirte, que yo sinceramente, no sé lo que va a parar, yo creo que tienen que bajarse, porque hay una niña por el medio, calmarse, que son artistas, no bolseadores. Yo opino que ellos deben de hacer una novela, una película, para dejar mi historia, y eso es un chile, un chile, que no debe de ser, deben tener secretos personales. Como quiera, tienen que respetarse como hombres, tienen una manera de resolver su problema, violentamente, y no quisiera que pase eso, porque imagínate, son como quiera, son gente joven, son gente trabajadora, no quisiera como que, como que pasara algo entre ellos. Bueno, señores, yo opino que nosotros, yo opino que nosotros, el gordo y la flaca, simplemente nos hemos mantenido al margen, somos voceros de todo lo que está pasando, de las redes sociales, que ellos mismos están subiendo, y lógicamente, que el pueblo dominicano, los neoyorquinos, tienen que opinar al respecto. Yo, de mi parte, les deseo, pues, mucha paz, mucha tranquilidad, que todo se resuelva, de la mejor manera posible, y que se recuerden, que de todas maneras, hay una niña por el medio. Yelena, yo tengo una asignación para ti, que es más divertida que todo esto. Yo quiero que tú debes tener una cámara, frente a la casa del alcalde de Nueva York, con su esposa, que anunciaron que se están separando, que cada uno va a ir por su lado, que siguen viviendo juntos, y que van a venir a gente de los dos lados, a visitarlos a ellos, mientras viven juntos. Yo creo que tienes que salir a preguntarle, a la gente de Nueva York, ¿qué piensan de esto? Porque la noticia, está todavía más divertida que la otra. Bueno, tan divertida como la otra, porque aquí hay de todo. Oye, eso va a haber más tráfico ahí, que en Grand Central Station. Besitos para ti también. Gracias, Yelena. Gracias. Yelena no quiere decir nada, no quiere hablar. Gracias, Yelena. No, Raúl, estoy tranquila, está con paz, está mandando la paloma de la paz, por todo lo que hemos visto ahora. Y al final, yo creo que es lo que digo, señores, son artistas, no son boxeadores. Eso fue lo que más me gustó, de todas las opiniones. Ya veremos a ver qué pasa. Y ahora regresamos con el show, que más sabe de farándula, el podcast del gol de la placa. Y hablando de eso, vamos con una historia ahora, que nos ha dado un masterclass, de lo que uno tiene que hacer, cuando uno se divorcia, lo que hay que hacer por los hijos. Me refiero, tomen nota, señores. A pesar de que Lucero y Mijares llevan años divorciados, ellos han mantenido siempre una muy buena relación. Llevan años divorciados, pero no están viviendo juntos. Ni están viviendo juntos, ni se están tirando la tiradera esa que tienen. Porque me gustó tanto la historia del alcalde de Nueva York, que se divorcia, se queda con su esposa, y que cada uno va a tener sus visitantes. En mi opinión, lo han hecho muy bien, es lo que estoy diciendo. No, no, Han dado un masterclass de cómo se llevan ex esposos. Y anoche llegaron muy juntitos al estreno de la obra de teatro musical, donde su hija Lucerito está iniciando formalmente su carrera artística. Vamos a verlo. A ver. La hija de Lucero y Mijares anoche se estrenaba en el Teatro Musical en México y a este lugar llegaron sus orgullosos padres para apoyarla. Ahorita, ahorita es la primera vez que lo va a ver. Sí. No me ha dejado, o sea, claro, me ha enseñado desde el principio de los ensayos en su celular, me pone, este, pues, las rutinas que traen de baile y todo eso, cómo ha ido avanzando, pero ella se negó, o sea, Lucerito sí vino a verla al fin de semana. Yo inclusive le dije, oye, ve la, ya que había cantado con nosotros en discos míos, con Lucero, este, oye, pues, antes del teatro musical, si quieres, ¿por qué no hacemos un disco? Me dice, no, a mí lo que me gusta es el teatro musical, y se aferró, y se aferró, y se aferró, y es lo que le gusta. Según dicen sus padres, la chica tenía un poco de temor y no se atrevía a confesarles que lo que en realidad quería hacer era teatro musical, así que recurrió a escribirles una carta. Yo creo que ella pensó siempre que le íbamos a decir, no, teatro no, porque no hacemos teatro nosotros, ya sabes, pero yo creo que lo único que nos preocupa es que sea feliz, que disfrute, que a la gente, bueno, le guste lo que hace, y que, y que ella pueda expresar, y que sea ella, que sea, que no sea la hija de... Y como comprobamos una vez más que esta pareja se lleva de maravilla a pesar de estar divorciados hace años, les preguntamos si no han pensado en uno de esos realities familiares que andan regados por ahí. ¿Un qué? ¡Hombre! ¿Realmente? No, sería, sería aburridísimo. Sí, 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 no manches. No, pero no por parte de Lucerito, porque ella es muy simpática, pero yo nada más veo la tele. Imagínate Rauli, ser la hija de Lucero y Mijares. Ambos padres son artistas, le ha ido maravilloso, o sea, los aman en México. Es difícil hacer estas cosas, pero esta niña, de verdad que está, no sé, abriéndose paso, saliendo adelante. ¿A quién se parece más? ¿A Mijares o a Lucero? A los Rauli, a Mijares. A Mijares, con la personalidad de Lucero. Es una mezcla bien intensa ahí de los dos, y bueno, ahí la ves, ya, comenzando la carrera de teatro. La vemos últimamente que los padres la están apoyando mucho. Sí, la han apoyado muchísimo. Y le deseamos todo lo mejor. Bravo, bravo. El hermano de Luis Miguel presentó un mezcal que lleva el nombre de Frida Kahlo, y allí le preguntaron por la boda de Michelle Salas, por la de Luis Miguel y Paloma, y el hombre muy inteligentemente no soltó prenda alguna, ni tampoco quiso aclarar ningún chisme. No hagan caso de todo lo que leen. Tremendo alboroto el que se armó con la llegada de Margot Robbie Ryan Gosling y parte del elenco de la nueva película Barbie a la Ciudad de México para promover la cinta en tierras aztecas, donde hubo hasta mariachi femenino luciendo el color rosado. Marianita Seohane asegura que ni por todo el dinero del mundo, ella participaría en uno de esos reality shows donde encierran a los famosos por varias semanas. Me parece muy valioso reconocer a mis compañeros que están en estos realities porque pues ahí yo siento que en el momento que te aíslan del exterior en todo pues juega tus emociones están a flor de piel y suceden muchas cosas que a final de cuentas pues este pueden sacarte de tus casillas y pueden mostrar un lado que ni tú mismo conoces quizás yo me siento muy tranquila si respeto a todos. Drake se une a la lista de famosos agredidos en el escenario luego de que alguien lanzara un celular al cantante en plena presentación en Chicago por suerte este solo rozó su brazo y no lo golpeó en la cara. El basquetbolista Víctor Wenbanyama reaccionó al violento golpe que uno de sus guaruras le dio a Britney Spears. No me enteré sino un par de horas después cuando regresé al hotel pensé que no había sido gran cosa y luego me dijeron era Britney Spears y yo dije estás bromeando nunca supe porque nunca vi su cara. ¿Dónde está el video? Bueno TMC obtuvo el video del incidente exactamente señores el jugador de la NBA en Las Vegas y se ve el momento en el que guardaespalda le da en la cara a la cantante. Ella insiste que aún espera una disculpa pública por parte del jugador y especialmente del equipo. Mira como le pegan a... Oye, se ve perfectamente bien. Es que te pones a verlo Raúl y la pregunta es ¿tú crees que la estaba mirando y le pega así a propósito? ¿O es que estaba mirando para otro lado y pasó el brazo y le... O sea, cuando miras el video... ¿Podemos poner aquí el video en la parte grande? ¿En la pantalla grande o no? O sea, de que le pega duro le pega... No, no, quisiera ponerlo aquí donde dice el Gorilla Flaca 25. Podemos ponerlo a ver si... Estoy seguro que si Víctor este es Britney Spears o en Bayama ve esto, Raúl. No pueden. Porque él está caminando adelante, él ni se da cuenta y ahí es donde pasa. Pero qué raro, ¿no? Porque ella está caminando, está tranquila... Hablando de deportes, de basquetbol y de boxeo, está aquí Roberto Hernández. Bueno, también podemos darle el beneficio de la duda. Él es un jugador francés, no habla mucho inglés, a lo mejor Britney Spears estaba gritando y él no entendía y el que lo golpeó se dice que fue el security que iba con él. Pero bueno, hoy no es para... ¿Qué tiene que ver que el hombre no hable francés o chino? Que no escuchó, a lo mejor le venía gritando ciertas cosas y él no entendió y por eso nunca volteó pensando que era... Pero para que le peguen a Britney Spears. Bueno, no era para pegarle Raúl y pero... ¿De dónde es eso? Es francés, es un nuevo rookie que viene a la NBA que está causando mucha sensación, que va a ser súper grande, más que LeBron James, más que mucha gente. Ok, pero ¿qué hace Britney Spears? Raúl y ya me están apurando, Raúl. No, dime que se espere, no le hagas nada. Pero esto está más interesante. Sí, dime, dime. ¿Por qué le pegan a ella? Bueno, al parecer luce como una groupie detrás de él, es una persona importante, lo ven que a lo mejor viene con otras intenciones, tú nunca sabes, es en un lugar donde hay mucha gente loca. Yo entiendo, pero si hubiera sido una groupie, no le pueden pegar tampoco. No, es verdad, es verdad. El security al final también está haciendo su trabajo protegiendo a la estrella de él. No, pero no lo justifica. Mira, Raúl, vamos hasta España, el país que más te gusta porque está de fiesta con uno de los eventos más populares del país donde miles de personas viajan de diferentes partes del mundo con tal de vivir en carne propia este famoso festival. Miren. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Ya comenzaron nuevamente las fiestas de San Fermín que cada año se realizan en España y que llevan más de 100 años realizándose. Sin lugar a dudas, estas festividades se han hecho famosas en el mundo entero, sobre todo porque la ciudad de Pamplona suelta por sus estrechas calles aproximadamente una docena de toros que corren despavoridos detrás de atrevidos corredores que los incitan a perseguirlos y los provocan como parte del juego. Estas fiestas se hacen en honor al santo de San Fermín y por eso los corredores y muchos turistas le cantan y realizan una procesión antes de soltar a los toros a las calles. Imagínense usted que la ciudad de Pamplona solamente tiene unos 195 mil habitantes y en estos días reciben alrededor de un millón de visitantes. Cuando sueltan a los toros a las calles un grupo de corredores también llamado mozos corren desaforadamente delante de los animales porque además saben que esta gracia les puede provocar heridas mortales incluso la muerte. Todos se visten con playeras blancas y un pañuelo rojo y así juegan peligrosamente por varias cuadras hasta llegar a la plaza de toros. Desde 1910 que comenzaron estas singulares festividades que por cierto no cuentan con la aprobación de muchas personas y sociedades defensoras de los animales llevan decenas de muertos y eso sin contar los varios heridos que llevan en el transcurso de los años. Bueno, la última muerte que hubo fue en el 2009 esta mañana ya hubo cuatro heridos en esta encierra así es como se le llaman cuando sacan a los toros pero bueno como sabemos es algo muy peligroso pero es un festival que lleva más de 100 años y muchas personas van a disfrutar de este gran evento. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no me hubiera montado en el submarino para ver el Taycan pero sí correría delante de los toros. Es muy peligroso. ¿Delante o detrás? No, lo quisiera hacer. Igual lo pueden confundir. Pero delante o detrás porque te van a alcanzar enseguida. No, me encantaría correr. El toro no se da cuenta. Tanto creo que puedo correr por un ratito pero aquí tenemos un toro. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.